bienvenidos a nuestro canal friend food hoy vamos a preparar unas lentejas con cerveza y chorizo picado vamos a repasar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta lentejas 250 gramos cerveza chorizo 4 chorizos tomate bien maduro cilantro un cubito de caldo de gallina sal cebolla larga aceite pasta de ajo o ajo picado pimienta color y comino llevamos nuestras lentejas a lavar vamos a quitar cualquier suciedad que pueda tener con abundante agua le echamos varias pasadas y después de este proceso les vamos a colocar la cantidad suficiente de agua para ponerlas a remojar por 30 minutos pasado este tiempo las llevamos a la estufa con un poco de agua y seguido a esto vamos a echar la cerveza que hemos escogido que puede ser cualquiera puede ser una lata lata y media le echamos el caldito de gallina y de una vez le colocamos la sal que le vamos a utilizar recordemos siempre que en la cantidad de agua debe ser superior a las lentejas y vamos a colocar el ajo también de una vez para que éstas se cocinen de una vez sazonadas tapamos y mientras esto se hace vamos a fritar nuestros chorizos a dorarlos por todos los lados los vamos a reservar en algo aparte para proceder a hacer el picado o el guiso que vamos a utilizar en las lentejas pelamos los tomates reservamos y vamos con nuestra cebolla ya lavada y pelada vamos a picarla finamente y reservamos aparte vamos a dejarla mientras picamos nuestros tomates que es la otra parte que vamos a hacer en nuestro guiso también hemos picado cilantro pero también lo tenemos reservado porque lo vamos a utilizar más adelante ya haciendo este proceso en la olla que hemos utilizado de hacer los chorizos que tiene algo de sabor agregamos un poquito más de aceite y vamos a agregar la cebolla la cual revolvemos mezclamos muy bien dejamos que se frite un momento y vamos a proceder a echar el tomate que ya hemos picado en este caso está pelado pero si se prefiere se puede ser con la cáscara vamos a condimentar con el color el comino y un poquito de pimienta que le habíamos dejado en los ingredientes revolvemos mezclamos repasamos cómo están nuestras lentejas y vamos a echar esta mezcla dentro de las lentejas revolvemos mezclamos y volvemos a tapar para que ésta se vaya cocinando por otro rato mientras tanto vamos a alistar nuestros chorizos los cuales ya hemos frito o hemos dorado y se los vamos a ir agregando a las lentejas para que se terminen de cocinar y vamos revolviendo todos estos ingredientes podemos repasar el grado de sal y vamos a agregar también nuestro cilantro el cilantro le da un sabor delicioso a esta receta es casi como utilizar una especie más seguimos mezclando dejamos hervir para que se evapore un poco la cerveza y se pueda reducir la preparación y no quede tan aguado servimos y podemos apreciar cómo queda esta receta hecha de lentejas con cerveza y chorizo picado recuerden si les gustó el vídeo suscríbete regalanos un like y danos un clic en la campanita para avisarte sobre nuevas recetas gracias y nos vemos pronto